¿Por qué no mandan a arreglar los colegios que están tan deteriorados? He visto tantos colegios que sus carpetas están viejas, los baños están todos malogrados, pintados. Debe mandar a arreglar los colegios, no solo a casa, sino también en provincias. Es importante que las personas estudien para que sean en el futuro alguien mejor, pero tampoco no pueden estudiar en situaciones así como están los colegios ahora. Mi nombre es Guadalupe, tengo 14 años y me gustaría que responda a esta pregunta, señor presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!